Un documento con firma electrónica no puede ser alterado. No es más fácil la alteración de un documento en formato de papel. La tecnología aporta certeza a los hechos. Queda registrada la hora, el minuto, el segundo exacto en que un documento es registrado. También quiero aclarar, porque otra vez se han dicho algunas cosas inadecuadas, que este fallo únicamente afectó a aquellos usuarios que acceden al SNET a través de Internet. Lo digo porque, a veces ha dicho también, como que estaban expuestos documentos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esto es totalmente falso. Hablamos de un fallo, un fallo que ha permitido que un número limitado, un número cualificado de usuarios identificados de la justicia, hayan podido acceder a través de una manipulación informática a un número limitado de documentos de otro profesional. Y esto, señorías, les aseguro que para mí y para todos no le resta ni un ápice de importancia al fallo que se produjo y a las consecuencias, y por eso tratamos de intervenir con toda celeridad y con toda inmediatez. Conociéndose públicamente que el defecto, porque se hizo público, que el defecto había sido subsanado a las 16.25 de la tarde del 27 de julio, durante las 16 horas siguientes se reportaron 49 intentos de acceso de información de otros buzones. Evidentemente, intentos infructuosos e intentos perfectamente identificados. 49 profesionales de la justicia con nombre y apellidos identificados intentaron acceder a buzones de otros compañeros conscientes, como creo que es evidente, de que ni es ético ni es legal. Y me parece muy grave, señorías. La misma tarde del día 27 constituimos un comité de seguimiento y di instrucciones para abrir una auditoría interna. Gracias por ver el video.